¡Suscríbete! No sé, como llevo tanto tiempo diciendo a los actores que no miran a cámara, si ahora yo miro a cámara, es un poco... Vale, bueno, debido a esta ocasión tan especial, pues... Bueno, así no, porque parece que estoy haciendo un meeting. Bueno, en realidad solo necesitamos conocer algunos detalles para saber por qué estás aquí. Vale, ¿y por dónde empiezo? Por el principio estaría bien, y si eres conciso, mejor. Vale, pues hace unos cuatro años, McFly, Gus, Edu y yo decidimos montar una productora cinefalosfic, ¿vale? Bueno, en realidad no debería haberse llamado cinefalo, sino cinefilo. Lo que pasa es que Gus es un poco vago y ejercita poco la mente. Y cuando fue al registro, pues se le olvidó el nombre de la empresa, así que... Bueno, nosotros creamos la productora porque queríamos contar historias de nuestra manera. Y teníamos el firme propósito de que queríamos cambiar el panorama nacional de cine. Porque queríamos que estaba un poco... un poco jodido, la verdad. Pero bueno, eso es un tema donde ya metí la pata una vez, así que... nada. Bueno, el caso es que yo escribía, Edu dirigía, McFly producía y Gus, pues, postproducía o lo que quiera que hiciese, porque no lo tengo demasiado claro. Bueno, el tema es que todo lo que hacíamos, para ser sinceros, salía bastante, bastante mal. Lo hacíamos todo como el culo, vaya. Y, nada, incluso perdimos nuestra oficina, tuvimos que buscar una provisional y, bueno, cuando llegó V... Javier Mercado, antiguo compañero de Edu de Estudios. Bueno, pues, a propósito, se llama V por V-Ball, el director de cine alemán ese que es una bazofia y que él considera que es un genio incompletido. Pero bueno, eso ya es irme por los cerros de V, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, el caso es que V no paraba de perrearnos y la verdad es que nosotros él tampoco. Y Edu le tenía un montón de coraje y por un motivo o por otro V acabó ofreciéndome trabajo. Y yo, bueno, creo que nos conviene remuever la mierda, pero puedo hablar de la gente que nos rodeaba, que realmente es lo importante. Por ejemplo, Vanessa. Vanessa era la novia de Edu desde que yo tenía prácticamente pañales, porque yo soy el más joven del grupo, ¿vale? A pesar de que soy el primero que está aquí. El caso es que Vanessa se cansó de que Edu se dedicase todo el tiempo a intentar cazar unicornios, ¿vale? Porque no buscaba un trabajo con futuro y el caso es que Vanessa lo dejó. Cosas que pasan, lo dejó y punto. Pero en estos momentos llegó Natalia. Natalia, que sería la actriz protagonista del corto, de un corto que nunca olvidaremos. Bueno, el caso es que Edu y Natalia, pues, como que tenían... Tampoco debería de contar eso aquí, por cierto. Gus, Gus, también tenía novia, Sandra. Bueno, tenía o tiene, porque la verdad es que la cosa no está demasiado clara. Y McFly, McFly tenía una extraña fijación con una chavalita de una parada de autobús, algo raro, algo cosas de bolleos. El caso es que un día decidimos ir a ensayar a una... Me estoy enrollando demasiado. Tú, la palabra conciso, no la has utilizado mucho en tus guiones, ¿verdad? Bueno, vale, entonces, ¿vamos al grano? ¿Vamos al grano? Oye, ahora que te has echado novia no... no miras a dejar de lado. No es mi novia. Pero tú, o sea, ¿ella te va avisando? ¿Te manda mensajes en el móvil diciéndote dónde va a estar? ¿O es más de seguimiento? ¿O cómo... en plan Marcela? ¿Pero Edu piensa subir algún día o qué? Creo que ha ido al coche de Sandra por los auriculares o algo así. ¿A por estos? Sí. Lo mismo, voy a ir a robarme otro guión. Lo mismo. Joder, qué tensión, ¿no? Yo creo que estos dos deberían salir un poquito mal, yo que sé, conocer gente, relacionarse, vivir. ¿Y eso lo dice el que o no sale de su casa o se enamora de una tía que ha visto en una parada de autobús? ¿Qué sabrás? Pues mira, yo sé que no es muy normal eso de enamorarte de una tía que has visto una sola vez en tu vida y que además tiene novio. Lo que no es normal es organizarle a tu novio a una fiesta de cumpleaños con gente que ni conoces y que lo mismo te la has encontrado en la parada de un metro. Pues bien bonita que me quedó, amigo. Y barata. Bueno, mira, que me da igual. Que tengas cuidado con el novio de esa tía, joder, que yo por menos te partía la cara. Tú sí que tendrías que tener cuidado con Sandra, que últimamente la veo muy... contenta. Espérate, ¿estás insinuando que no puedo hacer feliz a mi pareja? O sea, la persona que comparte su vida conmigo, que lo sabe perfectamente todo sobre mí, que sabe... No tienes razón, no está bien, no es malo. Hola, Gus. ¿Y Sandra? Pues no sé, creo que ha bajado por algo. ¿Por qué? No, porque había venido a traerle unos papeles que me había pedido. Ah, bueno, dámelo si se los doy yo. Eh... Bueno. Os he resaltado las partes más importantes. ¿Y Edu? Lo siento, Valeria. No quería... No, 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 lo siento yo, Edu. De verdad, es que no sé... ¡Vanessa! ¡Vanessa! Y yo estaba calma, calma, calma ¿Y los cascos? En el fondo del mar, con mi inteligencia Bueno, venga, vamos a empezar ¿Estamos? ¿Listos? Y... ¡Acción! Edu, corta que la cinta nos la regalan Corta, corta ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Está mejor, no? ¿Qué creéis que falla? Tío, es que esto no se lo cree, mi Dios Esta escena hay que cambiar, ¿verdad? ¿Cambiarla? ¿Por qué? ¿Por qué lo que falla siempre tiene que ver con lo que hago? ¿Cómo? Sí, porque lo que falla siempre es el diálogo O que los personajes están mal escritos O que la escena hay que cambiarla Y no es que, no sé, no sabes dirigirla Ori, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué coño te pasa, tío? Tío, pues me pasa Que parece que siempre tienes que llevar la razón Ahora es como si lo supieses todo Y el resto tuviéramos que seguirte como borregos Y estoy harto Ori, te estás equivocando ¿Ves? Me estoy equivocando yo ¿Y por qué no puedes ser tú el que te equivoque de vez en cuando, Edu? Ori, si digo que estas escenas hay que cambiarlas Porque pienso que lo que tú escribes es fundamental ¿Vale? Así que en vez de sentirte ofendido Piensa un poquito en lo que estamos haciendo Lo que haces, Edu Vale, lo que hago Y lo que hago es dar la importancia a tu trabajo, Ori ¿Mi trabajo? ¿Ahora es mi trabajo? ¿Y por qué el nombre que está en el registro no es el mío? Ya, o sea, todavía estás con la tontería esa Tío, es que para mí no es ninguna tontería Eh... ¿Podemos intentar hacerlo de otra manera? Fabio, tú es mejor que no te metas ¿Puedes explicarme qué coño te pasa? Que estoy cansado, Edu Que tú estás cansado, Oli Que tú estás cansado Oye, ¿no te estarás confundiendo con Gus? Oye, pero si el que la está liando es Don Pimpong Sí, es que perdón Eh, Gus, el que siempre pone 20.000 problemas Si es por la mañana, porque es demasiado temprano Si es por la tarde, porque ha quedado con Sandra Y Sandra se enfada, que por cierto, ya nos tiene bastante manía ¿O no? A lo mejor te estás confundiendo con McFly ¿Punto yo qué he dicho ahora? Es que jode McFly, que tiene la cabeza en 20.000 sitios menos donde tiene que tenerla Pero no, no, Oli, no Tú eres Oli ¿Eh? La persona que necesita 20.000 condiciones para poder trabajar Que quiere una localización, se le busca la localización Que hay que destrozar un banco, pues se destroza un banco Que quieres un casting, pues se busca un casting Y se busca un actor de puta madre para ti ¿Y tú estás cansado, Oli? ¿Tú? Pues te voy a decir una cosa, Oli A mí, es el único que mi novia me ha dejado por culpa de este rodaje Que me va a dar un infarto un día, tío Y resulta que tú estás cansado Yo sí que estoy cansado, Oli Estoy cansado de remar solo en este barco Y no solo no remáis conmigo, sino que encima remáis a la dirección contraria Yo no puedo más, tío No puedo más, Oli ¿Sabes lo que te digo? Para mí era todo esto, tío No puedo más Para mí, que al final este corto no se rueda Oye, mira, a mí me parece todo esto muy bien, pero ¿quién recoge? Aquí, ahora, todo esto ¿Tú y yo? Te he tenido una antiinflamatoria Te he tenido una antiinflamatoria ¿No? Te he tenido una antiinflamatoria ¿No? Gracias. 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 ¿Pues no tenéis secretos o qué? ¿Eh? Ahora entiendo lo de McFly. McFly. Podrías haberle preguntado un poquito antes. La verdad es que sonaba bien. Sí, claro. Como los cinéfalos. Gus, a ti todo te sonó bien. Yo por lo menos no me llamo Obdulio José. ¿Cómo lo llamamos? Obdu... Duli. Oye, sois súper graciosos, ¿eh? Tío, donete y ya está. Donete. ¿Qué? ¿Qué tal, Mac? ¿Cómo estás? ¿Mac? ¿Vamos a seguir llamándola así? ¿De qué estáis hablando? Nada, nada. La diablo hay más, ¿eh? Bueno, que no pensáis decirme... Vamos, que me gustaría darle las gracias al que... ¿Qué pasa? ¿Que no pensáis decirme quién ha hecho eso por mí o qué? ¿Ni con eso pensáis hablarme? Entiendo que es un poco... Joder, Edu. Uno de vosotros acaba de salvarme la vida, tío. Mejor danos las gracias cuando hablemos con tu amiguita. ¿Amiguita? La de la parada del autobús. ¿Y a ella qué tenéis que preguntarle? Tiene la teoría de que si estás aquí es por culpa suya. Vamos, suya o del novio, pero que algo de culpa tiene la niña. Ella no tiene la culpa de nada. Te dije que yo por menos te partía la cara. Esa niña no es trigo limpio. Ni siquiera la conoces de nada, tío. Ah, ¿y tú sí? Más que tú sí. Tío, que la conoces desde la parada del autobús. Oye, ¿qué? Noah y Alice se conocieron ni una Noria, ¿vale? ¿Tú qué películas ves, tío? El diario de Noah, ¿no lo habéis visto? Joder, cada día estás más moña, más fly. Es que vaya ejemplito. Bueno, vea... No tiene la culpa de nada. Además... No sabéis cómo me sonríes. Y dale. Chicos. Anda, puertas. Dale, en vez de mi hijo le tienen que limpiar la cicatriz. Yo también te quiero, padre. Mira, mamá hace una cosa, ¿vale? Te vas a fijar en alguna enfermera sin novio. O sea, que no tenga novio, ¿vale? Tal vez, a mi madre. No, 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 no. Tiene que irnos. No. No, 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 no. No, 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 no. 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 Hablemos de cosas positivas. Vámonos para aquí, te gusta. Vámonos para aquí, te gusta. No, mira, verdad. Es que soy director de cortometrajes. Es que mira, el otro le vi a Natalia en un corto y bueno, me gustaría ponerme en contacto con ella porque quiero ofrecerle un papel muy interesante. Ya, ya, ya. Y tú no sabrás, por casualidad, la dirección de su casa, ¿no? Ya, ya, vale. No, sí, sí, su email se lo tengo, su email se lo tengo. Lo que pasa es que tengo que mandarle algo a su casa y bueno, un momento, un momento, voy a juntarlo, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. ¿Te podría hacer un resumen? La mayoría de esos son unos cotillas. ¿Qué? Sí, los que viven aquí, que son la mayoría unos cotillas. Bueno, aunque teniendo en cuenta lo que estabas haciendo tú, podría ser uno de ellos. Bueno, yo simplemente estaba... ¿Buscando a alguien? Sí, sí. Vaya, esperaba algo más... original. Oye, ¿siempre eres tan agradable? No, que va, tengo mis días. Oye, ¿buscabas a? Sois un poco cotillas en este bloque, ¿no? ¿Quién te ha dicho que yo vivo aquí? Ya, ¿y conoces a todos los vecinos? Bueno, a ver, estoy buscando a un... a un... a una familia, a una familia. Y claro, como no sé dónde vive, pues por eso estaba buscando en... o sea, no buscando de... bueno, viendo las cartas. Ya, ¿y el apellido? ¿El apellido? Sí, eso que va después del nombre. Ya, el apellido, bueno, es que... verdad, es que lo del apellido es súper gracioso, o sea, pero no es gracioso de... sino gracioso de... gracioso de curioso, ¿no? O sea, no sé cuál es el apellido, sí. Solamente sé que tienen una hija que se llama... Natalia, Natalia, Natalia. Pero bueno, que tampoco estoy yo muy seguro. ¿Tú eres Edu? ¿Qué? ¿Edu? ¿El director del corto en el que estaba Natalia? Sí, hombre, ¿este tío de 28 años que se lió con una niña de 18 hace cosa de un mes? Pues sí, ese soy yo. ¿Y qué haces aquí, Edu? Necesito... Hablar con Natalia. ¿Sabes que no está? Ya, no lo sé, no sé. Y no es hablar lo que necesito. ¿Entonces? No sé. No lo sabes. Pues no. Ya. Oye, ¿tú sabes que... buscar a los amigos constantemente, mandarle e-mails, buscar la dirección de su piso, es algo más propio de un... loco? Bueno, esa es tu opinión. Perdóname, que es que creo que no nos hemos presentado bien. Mira, yo soy Miriam y soy algo así como la hermana de Natalia. Oye, y créeme que cuando le cuente esto no va a ser solo mi opinión. Bueno, Miriam, encantado, pero... ¿Tú sabes... ¿Sabes dónde está Natalia? Sí, de viaje, tú también lo sabes. Además, Edu, fue solo un beso, ¿no? Un beso y piensas que es el amor de tu vida, ¿ya? No sé. Déjame que te dé un consejo. ¿Te acuerdas la última vez que os visteis? ¿Lo que te dijo? Sí. Pues hazlo, porque no tienes pinta de... tener las cosas muy claras. Así que estabilízate, encauza tus ideas y cuando vuelva, pues... habláis. Oye, Miriam, ¿Quién te ha dicho que no lo he hecho ya? Sí, parece muy estable. Un placer. Igualmente, ¿eh? Oye, Vanessa, que siento mucho que te vayas. Yo no. Ya no necesito esto. Antes lo creía, pero... sé que es lo que quiero y ahora puedo hacer. No necesito venir a esta oficina. No necesito el trabajo. No necesito el dinero. Bueno, ya puedes. Yo sé que ya lo he repetido un montón de veces. hoy no quiero ser pesado, pero... pero que en serio, que muchísimas gracias. A Fly, déjalo ya. En serio. Entonces has sido tú el... No... ¿Seguro? Mac, déjalo ya, tío. Vale, pues no me lo digáis si no queréis decírmelo. Lo que pasa, para venir a mi casa y quedaros callados, que yo creo que mejor que... Tío, Wall-E, que siempre está, digo, perdido. Bueno, que yo... Es que voy más de tiempo así que voy a irme, ¿vale? Y eso es Oli. Este otro con amiguitos nuevos. Bueno, pues yo creo que aprovechando lo de Oli que se va, que ha venido muy bien, pues yo creo que ya es hora de pirarse, ¿no? ¿Dónde vas? Yo, a ningún lado. ¿Os vais vosotros? Yo ahora tengo visita. Sí, ¿nosotros? No, 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 no. Viene familia ahora. Una familia mía de Cuenca, de Burgo. Muy rara, muy raro y no vais a llevaros bien con ellos y... Bueno, venga, vámonos, anda. Me entendéis, ¿no? Me lo llevo. ¿Oliver? ¿Sí? Voy a decirte eso de la manera más calmada que puedo. Aunque no prometo nada. Hace unas semanas hiciste algo que... A ver... Como yo fui quien te dio ese puesto de trabajo, cada vez que la cagas, que es algo bastante rutinario, me estás ensuciando también a mí. Hace unas semanas, te dio por saltarte la que posiblemente fuera la reunión más importante de esa productora en mucho tiempo. Y desde entonces, pareces que tienes cierta dificultad a la hora de coger el teléfono. Sinceramente, Oliver, no creo que estés en situación de hacer lo que te da la gana. Así que la próxima vez, que pases de coger el teléfono. Es muy posible que tú y yo tengamos más que una conversación. ¿Vale? Vale. Pues venga, a trabajar. Que quiero el guión del programa piloto para pasado mañana. Vale. O sea, ¿Por qué lo que falla siempre tiene que ver con lo que hago? Todavía estás con la tontería esa. Que estoy cansado, Edna. Oye, ¿no te estarás confundiendo con Gus? ¿Eh? Gus, el que siempre pone 20.000 problemas. O no, a lo mejor te estás confundiendo con Muffly. Muffly, que tiene la cabeza en 20.000 sitios menos donde tiene que tenerla. Que me va a dar un infarto un día, tío. Resulta que tú estás cansado. Yo sí que estoy cansado, Edna. Estoy cansado de remar solo en este barco. Y no solo no remáis conmigo, sino que encima remáis en la dirección contraria. No quiero mentiroso. No quiero mentiroso. Hola. Hola. Me ha abierto tu madre. Sí, lo has a menudo. Anda, siéntate, siéntate. Y que conté que no te enseñó la cicatriz porque asquerosa es un rato. Tengo que irme. Ah, pero ¿vas a coger el autobús o...? No, vienen a recogerme. Ah, el cura. ¿Cómo? No, por las hostias. Me alegro de verte. Oye, Silvia, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. Yo no tengo muchos enemigos, ¿no? Bueno, de hecho, no tengo ni amigos, ¿no? Pero yo creo que tú y yo sabemos que es más que probable que el que me ha hecho esto tenga que ver con el que viene a recogerte. Sí. ¿Cómo puedes seguir con...? No sé, él. No es mala persona. Es la gente que le rodea. Además, mira, él sabe que he venido a verte y le parece bien. Sí, pero que si no quieres seguir viniendo a verme que lo entendería. Que si tú lo estás haciendo... No es por eso. Nos reímos mucho, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Es que voy a tener que sacarte de mis encantos? No, Nuria, es que... Nuria... Creo que... Creo que ya sé que es lo que... Un momento. Nuria, Nuria. Creo que ya sé que es lo que tengo que hacer. Callarte. Nuria, Nuria, un momento. Nuria, Nuria. Se supone que esto tiene que ser divertido. Ya, Nuria, pero... No sé. A ver, cuenta. Mira, Nuria. Creo que... Tengo que concentrarme en lo que realmente me motiva y... Y quitarme de la cabeza lo que no tiene importancia. Tengo que hacer ese corto, Nuria. Bueno, mejor dicho, necesito hacer ese corto. Pero... Esta gente no está muy por la labor. Convénceles. Te dedicas a eso, ¿no? Manipular al público. Madre, Nuria. Dicho así, parece que soy un... No sé, un estafador. A mí me suena más a que si quieres... Puedes hacer lo que quieras. Tengo que volver a reunir a esta gente. Tengo que volver a reunir a esta gente. No, es que... Es que tengo prisa. Ya, Oli, pero no te va a quitar mucho tiempo. Ya, me lo estás quitando. Ya no... Mira, Oli, he estado pensando muchísimo estos días. ¿Vale? Y yo creo que lo mejor para los cuatro es que volvamos a retomar el corto. Mira, Oli, esa idea que tuviste y ese guión que escribiste es la leche, tío. Es buenísimo. ¿Vale? Y yo creo que si le ponemos un poquito de alma puede salir algo bastante interesante. ¿Vale? Y además, a Mac le va a venir muy bien tener la cabeza ocupada con algo, tío. Tío, tengo que irme. Vale, vale, vale. Pero... Nos vemos mañana en casa de Mac. Vale. Vale, vale. Vale, sí, seguro. Vale, seguro. Sí, seguro. Mañana. Vale, mañana. 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 ¿Estás así eso? Anda, anda que... Anda que Sandra tiene que estar contenta contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues... Es un nuevo estilo de decoración. Comemos en el suelo. El aire lo utilizamos como ambientador. Con decirte que Sandra lleva dos días sin ducharse. Ah, ¿y no le dice nada en el trabajo? Pues no. Vale, claro. ¿Qué quieres, Edu? Gus, siéntate un momento, por favor. A ver, Gus, necesito que me eches una mano, tío. ¿Una mano con qué? Mira, yo sé que a ti todo esto te da un poco igual, ¿vale? Pero necesito que me ayudes a convencer a esta gente para reunirnos y volver a retomar el corto y sacarlo hacia adelante, tío. Joder, Edu, que estoy muy liado ahora. Gus, tú estás liadísima, liadísima. Mira, tú vete mañana a casa de más, ¿vale? Y de vez en cuando apoya lo que yo diga sobre retomar el corto, volver a empezar y darle ilusión. Pero que yo ya puse mi granito de arena corriendo delante del loco ese. Gus, ¿tienes algo mejor que hacer? O sea, y te lo digo totalmente en serio. No. Además, no tienes nada que perder, tío. Nada. Venga, nos vemos mañana, ¿vale? Hasta luego. Cinco aceriscos. A ver, año del rodaje de la primera película... 1977. Vale, supongo que te habrá salido muchas veces. No te creas que tanta. El nombre de pilas del director... Manosh. Manosh. A lo mejor te suena más M. Night Shyamalan. Señales. El sexto sentido. El incidente. O sea, por cierto, no te la recomiendo. No la veas. A ver, el título de la película... El nacimiento de una nación. ¿Sabes que en esa película los... Los actores negros eran blancos pitados con betún? Te estás quedando conmigo. No lo reconozco. Tendría que salir un poquito más. ¿Te ayudo? No, no. Me ha dicho el médico que tengo que aprender estas cosas. Ya, por... Hola, Edu. ¿Qué pasa? Pero, un momento. ¿Cuándo? ¿Dos minutos? No, no, Edu, no me seas mamón, ¿no? Edu. 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 ¿Problemos? Eh, no, eh, mira. Eh, no sé cómo decírtelo, pero... ¿Te importaría que lo dejáramos ya por hoy? No, no. Tranquilo. Que no me tienes que dar explicaciones. ¿Te llamo luego? Ya, ya hablamos. Mierda. Silvia. Es que... Esto te va a sonar un poco raro tirando a mucho, pero... No te puedo decir ahora. ¿Qué? Verá, es que... Es difícil explicar en menos de 10 segundos sin parecer un psicopata, pero... Ahora va a venir alguien que no puede saber que estás aquí, así que... Te importa meterte debajo de la mesa. ¿Pero de qué va esto? Yo te lo explico, no te preocupes, Silvia. Yo te lo explico. Pero, 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 Borlín. Que te va a quedar todo muy claro. Pero... Te lo cuento. Guapa. Me ha abierto tu madre. Ya hablaré con ella. No estoy aquí. ¿Qué os haces de tú? No juegas. Mira, pregúntaselo a él. ¿Otra vez jugando solo a The Sinis? Que yo, normal que nadie quiera jugar contigo a la escena y que te sabe las preguntas de memoria. ¿Ya sabes cómo soy? Me aburre mucho. ¡Holy! Pero hay que te caes. Todavía me cuesta mantener mucho el equilibrio. Nada, que me ha metido tu madre a la puerta. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que mi madre es la guardiana de las puertas, el maestro de las llaves o qué? ¿Qué rara estás, tío? Mamá, cuando llegue el de las pinzas dile que suba también. Y ya estamos todos. Edu, ¿vas a decir algo o qué? Vale. A ver. Sé que la última vez que estuvimos con los del corto se lió una bien gorda. ¿Se lió? Hombre, ese resumen es un... Bueno, vale. Lié una bien gorda. Pero también tenés que reconocerme que no todo lo que dije era mentira. ¿Con eso pretende convencernos de algo? Sí, porque parece que la bronca de Azumé va a continuar ahora, tío. A ver. Escuchadme un momento, por favor. Yo reconozco que tuve muchísima culpa. ¿Vale? Pero todos fallamos. Y yo creo que entre todos tenemos que sacar esto hacia adelante. ¿Vale? Porque rodar el corte nos puede venir muy bien y nos puede ayudar de una manera o de otra. Esos son los ordenadores antiguos que... Hace mucho ruido y ya sabéis cómo son. Tienen el módem integrado y... Pero Edu, tú sigue con lo tuyo, ¿vale? Sigue con lo tuyo y sin problema. Vale. A lo que iba. Desde que nos hemos alejado es como si nos hubieran quitado algo. Es como si nos faltara algo. Mira, por ejemplo, Oli, tú siempre has sido la ilusión personificada, tío. Siempre te haces vicio por esto. Siempre. Y mírate ahora. Es que parece... No sé, parece yo. ¿Se puede saber qué haces? ¿Eh? El médico que me ha dicho que tengo que ejercitar las piernas y como no tengo saca-taca, pues yo dejo eso ahí y ahora vuelvo y estoy con vosotros, ¿vale? Tú sigue hablando, Edu, que lo que estáis diciendo es muy interesante. Yo llevo eso y ahora vuelvo. ¿Vale? Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Bueno, que... No sé, es que aunque nos pasemos mucho tiempo discutiendo, ¿vale? Somos nosotros mismos. Además, se supone que estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? El gato. Pero si tú no tienes gato. ¿Pero qué gato, Mac? El hidráulico. O sea, saca. Ya. Bueno, a ver. Decirme algo, por favor. Responderme alguna pregunta. Decirme algo. Sí. Mac, a ver, respondemos una pregunta. ¿Para qué creamos la productora? Para abrirnos paso en el mundo del cine y contar nuestras historias, ¿no? Vale. Oli, ¿qué dijiste del último proyecto? Que tendríamos que dejarnos en el alma. Joder, vamos a hacerlo. Bus, ¿tú qué dices? Tío, que... ¿Qué, Bus? ¿Qué? Que venga, que va. Bien. El tamagotchi. Está cagado. Tío, venga ya. Mac. ¿Tú también tienes otro? ¿No se te mueren muy rápido? Tío. Qué cagón, puto. No, joder. Pero que no, pero que no, tío. ¿Desde cuándo yo oí? Bueno, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No importa. No, 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 no. Vale, vale. Creo que podría irme ya. Me da igual que se entera. Vale, tiene imposible. Un momento. Son muy listos. Mira cómo estás tapando las puertas. ¿Tú? Tranquila, vale. Ante todo, tranquila. Vale, habla. Tranquilo, ya, joder, tranquilo. Vale, vale, ya. A ver, este asunto hay que tratarlo con muchísimo cuidado, ¿vale? Sí, con mucho cuidado. Que yo ya sé a qué huele esto. Gus. ¿A qué huele? A esto huele. Mira, todos estamos muy preocupados por Mac. Pero tampoco podemos jugar a una persona así como así. Que una mierda, que yo sé que tú no eres trigo limpio, ¿vale? Gus. Y ese es nuestro colega. Y tu novio poco más y lo mata hace un mes. Así que creo que no hacéis muy buena pareja. No fue mi novio. Fueron los imbéciles de sus amigos. Sí, ya, los amigos. Gus, por favor. Lo que Gus quiere decir es que esperamos que seáis conscientes de lo que esto trae consigo. Entonces, tú tienes novio, ¿no? Claro, Duli y yo solo somos amigos. ¿Ves? ¿Duli? 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 ¿Qué mierda es Duli, joder? Te dije que era mejor que Don E.T. ¿Don E.T.? Mirad, yo sé que os preocupáis mucho por él, pero de verdad que no he venido aquí por culpabilidad ni porque pretenda nada raro. Somos dos amigos que nos llevamos muy bien. Vale, pues a ver si os lleváis tan bien cuando denunciemos a tu encantador novio. ¿Qué? Oye, Gus, tranquilízate que aquí nadie va a denunciar a nadie, ¿vale? Ella y yo somos amigos. Está viéndome desde que estábamos en el hospital. Nos hemos hecho amigos. Y no tienes que decirme lo que tengo que hacer porque ya no tengo 18 años. Vale, de puta madre. Muy bien. Gus, por favor. Yo creo que me voy a ir ya. Vale. Oye, yle a tu novio que vigila su sombra, ¿vale? O que vamos a hacer su sombra. Que tenga cuidadito, ¿vale? Vale. Cuidadito. Bueno, a ver. ¿Qué me decís de lo del corto? Que yo quiero que este, al menos una escena de robot, meta. ¿Pero cómo voy a meter una escena de robot más play? Pues te la inventas, tío. Yo quiero que Gus trabaje una vez por todas de vez en cuando. Yo ya estoy muy bien como estoy. Pero, pero es que lo tienes en tu... Vale, 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 chica, porque se le ocurre. Mira, que lo único que ha hecho, lo único que ha hecho en el último año es vender unas letras de 13 que estaban vueltas que hicieron los noventas. Y encima era el Comic-San, que no se lleva a 100 metros. ¡A la alma! ¡A la alma! Bueno, venga, va. Un poco de terapia. No sé, yo creo que nos puede venir muy bien que saquemos todo lo que hayamos dentro y, no sé, todo lo que nos hayamos ocultado. ¿Vale? Venga, ¿quién empieza? Sandra... Sandra me ha dejado. ¿Tú qué? ¿Yo? Yo soy... Yo soy... ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo soy virgen, coño! Lo siento, tío. Eso es peor que lo mío. Soy muy gracioso, tío. Yo... Yo me orinaba en la cama hasta los 14 años. Pues yo no sé de qué te ríes, porque conozco a gente más fea que tú que ya lo has hecho. Pero... Perdón. Bueno, ¿qué? ¿Faltas tú? Teo. Yo me estoy acostando con una chica que conocí en un bar, pero... No sé, es que no... No tenemos comunicación. Sabe, apenas hablamos. Simplemente sexo, sexo, sexo y puro sexo. Ya está. Bueno, ¿y qué? No es tanto Si otro no es nada ¿Y tú como que eres virgen todavía? O sea, mi tía Paqui está soltera Y está en edad de merecer Está en la menopósica, ¿no? No, hombre, si quieres le doy tu número Te gustan gorditas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!